Las noites de cravos y luar Cantada por María, por amor a un andaluz María es alegría y agonía que trae el sol Que al conocer ese hombre Numa noche de vino verde y calor Entre palmas y fandangos Ya fue enredando, trastornó-lo el corazón Y en la playa de Isla se perderon los dos Onde morren las ondas, beijó su boca y se entregó Ay, María la portuguesa Desde el monte hasta el faro Onde bebe vino amargo Porque canta con tristeza Con los ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta y por eso pena Fado porque me faltan sus ojos Fado porque me falta su boca Fado porque se fue pelo río Fado porque se fue pelas sombras Fado porque se fue pelas sombras Dizem que fue pelas sombras De un marinheiro A razón do seu padecer Que una noche en los barcos De contrabando O lagostín fue pescar Y en los barcos Un disparo se ovió Y de aquel sufrimento en el su lamento de esta cansada. ¡Ay, María la Portuguesa! Desde Allamonte a Tefaro, donde se te fardo las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza con sus ojos fechados por un amor desgraciado por eso canta y por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra fado porque se fue por el río, fado porque se fue por las sombras. Fado porque se fue por el río, se fue por las que nokte Cyp. Gracias.